Con apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se llevará a cabo el sexto encuentro estatal de prototipos de robótica y desarrollo tecnológico, con sede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así lo anunció Raúl Cárdenas Navarro, coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana. Es un evento de alcance, como se dice también en el propio título, de alcance estatal. Participan prácticamente todas las instituciones de educación superior del Estado. Está abierto, por cierto, a todos los niveles educativos. Evidentemente esperamos una afluencia importante, sobre todo de estudiantes del nivel medio superior y superior. El profesor y especialista Leonardo Romero Muñoz coordinará el evento, en el cual dijo ya hay 203 equipos inscritos de cuatro personas cada uno, los cuales representarán a las diferentes universidades del Estado en las categorías de carrera de robots, lucha de sumo, laberintos, robots voladores, robots acuáticos, etc. Hay competencias, para que ustedes lo puedan notar, de robots acuáticos, de robots voladores, de robots que tienen patas, de robots que tienen ruedas, de robots que pelean, lucha de sumo, un robot que empuja al otro y el que lo saque, gana. Hay también la competencia de guerra de robots. Leonardo Romero enfatizó en el apoyo que tendrán los ganadores a quienes se les otorgarán premios en especie y en efectivo, para lo cual señaló tendrán la oportunidad de competir a nivel internacional, donde anteriores participantes han sido invitados a realizar estancias académicas en Suiza y Alemania, además de ser reclutados por empresas de robótica nacionales e internacionales. Entonces, los premios también eran muy interesantes, porque eran premios en especie. En primeros lugares se llevaban una bolsa como si fueran de basura, pero llena de cosas, de herramientas, de cosas muy, muy interesantes para los estudiantes, ¿no? Era muy interesante porque inclusive no decían qué premios, eran nada más premios en especie, pero ya sabían que los premios son bastante buenos. Los premios en efectivo van de los $1,000 a los $12,000 pesos. Se proporcionarán a los tres primeros lugares de cada categoría. El encuentro se realizará en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, este jueves 23 de febrero, a partir de las 9 horas. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba. Noti Video. ¡¿Suscríbete al canal! Gracias.